Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Desde la cabina de amor 100.1 le doy la más cordial bienvenida Muy buenas tardes, vamos a enlazarnos en cadena estatal a través de XFN 97.7 Y la comadre 98.5 para llevarle a usted lo más importante en el acontecer informativo Soy Antonio García y estas son las noticias Tras el hallazgo de siete cráneos en el anillo periférico La Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado Que estas osamentas corresponden a personas que fallecieron hace 10 años o más Son hombres y mujeres, cuatro hombres y tres mujeres Asimismo, las pruebas de la Fiscalía determinaron que tenían entre 50 y 70 años al fallecer Y dos de ellos no contaban con mandíbula Sin embargo, estas arrojaron que murieron por causas naturales Especialistas recomiendan una dieta balanceada en estas vacaciones Para evitar problemas de incremento de peso El ejercicio y una buena alimentación Son las principales medidas para evitar sobrepeso en temporada veraniega Así lo da a conocer José Vaqueiro Director de Nutrición de la Secretaría de Salud La primera recomendación que yo les haría es que no dejen de hacer ejercicio Porque eso va a permitir que si se salen de su rutina normal de alimentación No sufran, no ganen tanto peso Realmente no hay que comer en exceso Hay que comer de todo, pero no en exceso La Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó un nuevo caso de Zika en Yucatán Al igual que los cinco anteriores diagnosticados en Entirad Ese también corresponde a una mujer Además, el informe indica que no está embarazada Hasta el momento, solo han tenido dos de mujeres diagnosticadas con Zika Y que se encontraban en estado de gestación Asimismo, el reporte señala que los casos de chikungunya reportados en Yucatán Son diez, cuatro hombres y seis mujeres Comerciantes de alimentos del mercado Lucas de Gades reportan bajas ventas Aseguran que a pesar de ser temporada de vacaciones Sus ingresos no son como en años anteriores Esto fue dado a conocer por el locatario Enrique Huit La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal un predio en Chelem Y es que durante una inspección en esta zona federal Se detectó la remoción de vegetación característica de la luna costera Además, se pudo constatar que la obra se inició sin contar con el permiso respectivo de impacto ambiental El próximo 3 de agosto se llevará a cabo la sexta subasta presencial regional 2016 En la cual se ofertarán de manera abierta diversos bienes, muebles e inmuebles Así lo da a conocer Mario Riestra, director ejecutivo de comercialización de bienes, muebles e inmuebles de Elcea El día 3 de agosto, como lo mencioné, esta subasta va a empezar a partir de las 4 de la tarde Traemos más de 200 lotes, 273 lotes para ser precisos Para que una persona participe, nosotros lo que nos invitamos es a que entren al portal Al portal del SAE que es subastas.sae.gov.mx En ese portal está toda la información que pueden interesar de respecto de los lotes que estamos ofertando El aeropuerto de Media se prepara para un simulacro por actos de interferencia ilícita en la aviación civil Como lo son el apoderamiento de aviones y rehenes En el simulacro participarán varias dependencias en conjunto con personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Trascendió que una vez concluido este simulacro, se procederá a uno de detección de explosivos en aeronaves El ejercicio estará a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Tres elementos de la policía investigadora ministerial fueron asesinados a balazos en la región centro de Guerrero Se desconocen los motivos En los últimos meses financiarse por medio de tarjetas de crédito se ha vuelto más caro Toda vez que esta herramienta financiera ha recibido directamente el impacto del aumento que el Banco de México ha hecho a las tasas de intereses Así lo informaron expertos en economía Según un estudio de una red internacional de científicos en el área de la salud Los mexicanos incrementaron en 13 centímetros su estatura media en 100 años Ahora la estatura promedio de los mexicanos es de 1 metro con 69 centímetros Rodolfo Gómez Acosta, tesorero de Nuevo León en el gobierno de Rodrigo Medina Fue vinculado a proceso por tres delitos Ejercicio indebido, defunciones públicas, peculado y delito patrimonial Por los cuales pueden alcanzar hasta 12 años de prisión por cada uno Una turista originaria del estado de Chiapas ocasionó un accidente esta mañana en la glorieta del monumento a la patria en Paseo de Montejo El saldo fue de una mujer herida con cinco meses de embarazo La causante indicó que salió del hotel donde se hospedaba para tomar unas fotografías Aprovechando que el resto de su familia dormía La mujer fue atendida por paramédicos estatales Para hoy habrá cielo despejado a medio nublado Con 70% de probabilidades de tormentas fuertes sobre el noroeste, centro y suroeste del estado Las temperaturas serán muy calurosas Haciendo las máximas de 39 grados centígrados y las mínimas de 19 grados Informe financiero El dólar americano se cotiza en 18 pesos con 40 centavos a la compra y 19.15 pesos a la venta El euro se cotiza en 20.45 pesos y se vende en 21 pesos con un centavo Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XFN 97.7 Más adelante, más información